Los operarios de obras y servicios, delegación que coordina el teniente alcalde José Antonio Rojas, han continuado el plan Únete por varias zonas del municipio de San Roque. Los trabajos de este miércoles han tenido lugar en Taraguilla y por la calle Real de Campamento. Estas labores que se iniciaron el pasado 24 de septiembre han incluido una limpieza manual y otra con agua caliente a presión por la barriada de Taraguilla, en el perímetro de la Plaza de las Flores, junto al Colegio María Revoloso y el Centro de Salud. Durante la mañana, el edil Juan Serván se acercó para inspeccionar los trabajos. Por otra parte, los trabajadores han limpiado las aceras de la calle Real de Campamento y de su prolongación, como la carretera Nacional 351 en dirección a la línea, donde se ha realizado un deproce de los márgenes de la citada vía. El plan Únete, por un lado, consiste en la compra e instalación de 500 nuevas papeleras en todo el municipio. Además, se ha creado una unidad especializada en la limpieza de los vertidos irregulares de basuras y escombros, a la vez que agentes de la Policía Local evitarán este tipo de infracciones. También se ha puesto en marcha un servicio específico de limpieza viaria para los fines de semana. Además, este trabajo se complementa con una campaña de concienciación, tanto a través de unas pegatinas colocadas en papeleras y contenedores, como en la emisión de anuncios al respecto en los medios de comunicación municipales. Únete. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. Limpieza.